Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Javier Milei, electo el domingo en segunda vuelta como presidente de Argentina, se dirigía así a su país para agradecer la confianza que llevará al líder de la nueva ultraderecha en ese país suramericano al poder. El economista de 53 años venció a su principal rival, el peronista Sergio Massa, por más de 10 puntos porcentuales. Alcanzó un 55.7% de los votos frente al 44.3%, según los resultados oficiales, y eso lo llevará a asumir la presidencia el próximo 10 de diciembre, un mandato que enfrentará principalmente retos económicos. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Este giro tan radical en Argentina lo han atribuido a la desesperación en términos numéricos que atraviesa ese país, que arrastra una inflación de casi 150% anual. Milei, entre sus promesas, adelanta una avalancha de privatizaciones de empresas públicas, la eliminación del Banco Central y dolarizar la economía. Este último punto ha dicho que busca poner fin al desastroso régimen socialista de los peronistas. Su partido, La Libertad Avanza, pone fin a la era de gobiernos de izquierda en Argentina. Y ahora queda la duda de qué tipo de relación establecerá con regímenes como el de Nicaragua, al que ha criticado por dictadura y comunista. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental, por el cual no podían entender los datos, siempre viven de espalda los datos, siempre tienen justificaciones verdaderamente paupérrimas. Yo creí que era algún problema mental con los números, pues me di cuenta que no, es una enfermedad del alma. Porque en el fondo el socialista lo que hace es esconder su resentimiento y su fracaso bajo la pátina del buenismo, de la generosidad y de ser bondadosos y de la caridad. Pero lo que está haciendo es usar esa pátina para esconder su resentimiento, su envidia, su odio por el que va bien, porque es un fracasado. El mandatario electo hasta ha planteado la posibilidad de retirar embajadores de naciones como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Si ganas, si eres presidente de la Argentina, ¿tendrías relaciones diplomáticas con las dictaduras comunistas de la región? No, no. ¿Romperías con...? Se las condena, se las condena. A Venezuela se lo condena, se lo condena a Cuba, se condena a Nicaragua, se condena también a Corea del Norte, se condena a Irán, se condena al terrorismo de Hamas y de Hezbollah. ¿Se condena y además se retira a embajadores? Sí. Y a los autócratas también se los condena. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Javier Milei, el presidente electo de Argentina que tilda sin tapujos de dictadura a Nicaragua. Marlin Balmaceda consultó con personalidades vinculadas a la política sobre el futuro de las relaciones entre Managua y Buenos Aires. Hablaremos sobre lo que podría ocurrir el día de la toma de posesión si mi ley inicia con excluir de los invitados a la dictadura sandinista o sus delegados. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. Con esas palabras celebraba Javier Milei su victoria electoral que lo lleva a la presidencia de Argentina. Un triunfo sobre el oficialista Sergio Massa, el alfil del peronismo que encabeza la expresidenta Cristiana Fernández de Kirchner. Milei es un economista que se ha propuesto salvar la economía mediante una serie de reformas y privatizaciones propias del liberalismo financiero capitalista. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. A partir del 10 de diciembre, gobernará la tercera economía de América Latina, que sufre una inflación de 143% anual. El argentino ha dicho que hará que su país vuelva a ser una potencia mundial, en la que se goce de libertad y se ponga punto final al kirchnerismo. Su propuesta estrella es la dolarización, lo que ningún candidato se había atrevido a plantear, y que a criterio del economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, generará un cambio notable en Argentina. La llegada de Milei a la presidencia de la República Argentina implica un cambio radical en la política económica hasta el día de hoy. En particular, va a moverse de una política económica basada en la estatización de la economía, es decir, de una economía basada en los controles estatales de diversas índoles a una economía de liberalización. No se descartan, y ya lo anunció, privatizaciones de empresas públicas y, en general, una apertura económica liberal, porque él se define como un economista de corte liberal. El segundo tema de la política económica va a tener que ver con la inflación. Aquí hay dos caminos. Uno tiene que ver con una política monetaria completamente diferente, es decir, de pasar de la maquinita imprimiendo dinero a una política monetaria restrictiva para controlar la inflación. Y, lo ha anunciado en su campaña, eliminar el peso argentino y adoptar el dólar norteamericano como la divisa del país. Y ese Miley, que algunos ven como el salvavidas de Argentina, también ha criticado fuertemente a las dictaduras de Irán, Rusia, Corea del Norte, Venezuela o Nicaragua, a las que coloca en un mismo bolsón. Y, del otro lado, está la basura socialista, el excremento socialista, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, el asesinato, un sistema criminal que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, asesinó a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, los que les tengo que decir, abracen las ideas de la libertad. Ante eso, asumen que no hay dudas sobre las críticas o condenas que impulsará la nueva administración argentina contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad en el contexto de las protestas sociales, iniciadas en abril de 2018. Miley va a tener muy poca relación con Nicaragua y va a utilizar todos los foros posibles para efectivamente denunciar, como ya lo está haciendo para el caso de Venezuela y Cuba. No me extrañaría que dentro de poco se pronunciara sobre el caso de Nicaragua. Esto es una cuestión de solamente tiempo. Él tiene que responder en este momento a una serie de llamados, de felicitaciones y de críticas, pero eventualmente va a hablar de Nicaragua. Ya Lula dijo que no va a ir a la toma de posesión, es un hecho seguro que tampoco Maduro lo va a hacer. El analista político argentino Felipe Gali habló con Artículo 66 desde Buenos Aires. Gali no descarta que a nivel discursivo, Miley tenga una posición frontal contra gobiernos de izquierda como el de la tiranía nicaragüense, de la que recuerda continúa en el poder bajo procesos electorales turbios. Es muy probable que Miley tense las relaciones con todo el eje, Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc. Ya las está tensando hasta con Lula y eso ya te lo dice todo, porque si hasta ya lo hace con otro presidente democráticamente electo por motivos ideológicos, es que igual Lula tuvo una reacción que podemos considerar un poco, a mi juicio, poco cauta. O sea, ya anticipando que no va a tener vinculaciones. Como que le dio a Miley, pisó el palito de Miley. Miley ni siquiera empezó a criticarlo a Lula tan abiertamente como presidente electo y ya le están sugiriendo que no van a tener vinculaciones. Pero yo creo que va a tensar obviamente las relaciones con todos esos ejes. Aunque sí va a ser a nivel dialéctico. Dudo mucho que haga algo. Por lo tanto, lo que les digo es avancen, avancen contra esos zurdos de mierda porque somos superiores en lo moral, somos superiores en lo productivo, somos superiores en los estéticos. Así que les voy a dejar un mensaje a los zurdos. El abogado Dani Ramírez Ayerdis, nacionalizado argentino después de perder su ciudadanía nicaragüense por órdenes superiores de Ortega, presenció ese proceso electoral en su segunda casa. El secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano considera que Nicaragua encontrará otra barrera con Miley al frente de Argentina. Su programa de relaciones internacionales y de relaciones exteriores es muy claro en cuanto a regímenes antidemocráticos, a pesar de que haya dudas respecto del talante democrático de su propia gestión interna, pero con relación al exterior, yo creo que va muy posiblemente a romper relaciones diplomáticas con Nicaragua. Seguramente en los organismos como la OEA y la ONU, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina va a asumir una posición mucho más beligerante y directa contra los crímenes de lesa humanidad y todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido la dictadura. Eso sería un paso trascendental, porque cuando gobernaba el gobierno de Mauricio Macri, la representante argentina ante la OEA era muy clara, Paula Bertol, y esperamos que en el gobierno de Javier Miley también exista una posición, si no similar, por lo menos mucho más directa. La activista y excarcelada política Tamara Dávila, desterrada a Estados Unidos el 9 de febrero, aplaude el proceso electoral en Argentina, en el que se respiró respeto a la democracia, elementos de los que carece la Nicaragua en manos de Ortega. En primer lugar, el pueblo argentino ha decidido en unas elecciones libres y transparentes un derecho y una prerrogativa que en Nicaragua no tenemos. En segundo lugar, el pueblo argentino, que es el soberano en una democracia, ha depositado a través de su voto su soberana voluntad, y esa voluntad ha sido respetada, y ha sido respetada por sus electores y por los perdedores, tanto de ese pueblo soberano como del otro partido que perdió, del otro contrincante. Esa es también una prerrogativa que todavía no tenemos en Nicaragua. Y en tercer lugar, yo confío, creo que todos confiamos, que en Argentina la ciudadanía va a saber preservar la democracia, y que en el plano internacional, Argentina y su nuevo gobierno va a seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos y a la democracia que cometen cotidianamente Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero una de las trabas que enfrentaría Argentina para que exprese una posición frontal contra los regímenes autoritarios es tener un consenso en el Congreso. El Congreso, sin duda alguna, hay un montón de cosas que Milley no las puede hacer sin aprobación del Congreso. Si se lo aprueban, va a ser a costa de negociaciones durísimas, así que en lo económico quizá le den vía libre, pero en lo político, institucional, es muy difícil que se la den. Después está el tema de los gobernadores, hay un montón de cosas que sí o sí tienen que pasar ese filtro. Pero después están, no sé, hay un montón de cosas que Milley no controla. Milley solamente va a controlar la presidencia, literalmente. Así que no hay, por ahora, nada de qué preocuparse. La cuestión estaría en cómo maneje hasta 2025. Pero incluso si ganara, si obtuviera el mejor resultado en las legislativas de 2025, no adquiriría suficientes diputados y senadores para gobernar solo. Yo creo que habría que esperar a eso hasta una reelección, incluso hasta la mitad de un segundo mandato. En momentos conversaremos sobre los procesos penales que enfrenta el régimen de Nicaragua en Argentina, en particular Daniel Ortega y Rosario Murillo por crímenes de lesa humanidad. ¿Podrían tener más celeridad con la llegada de Milley? Se lo contamos después de la pausa. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos. La dictadura nicaragüense tiene desde hace más de un año dos procesos penales abiertos en Argentina por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Con el inicio de la rebelión cívica de abril hace más de cinco años, el régimen lanzó a sus fuerzas armadas y paramilitares a parar las protestas con balas. Más de 350 personas fueron asesinadas y por ello responsabilizan a la pareja en el poder. Esas causas avanzan de forma lenta. Aún están en recolección de pruebas, pero con la llegada de Milley al poder, opositores confían en un posible aceleramiento de los juicios. Hay un elemento muy importante que tiene que ver con Argentina y es que en Argentina los tribunales tienen jurisdicción universal para el tratamiento de la violación de derechos humanos. Esto surge a raíz de las acusaciones en contra de los militares argentinos que cometieron abuso y crímenes de lesa humanidad en los 70 y que fueron llevados a la justicia. El sistema argentino de justicia ha admitido la jurisdicción universal. Esto significa, y de hecho se están haciendo ya acusaciones en contra de Ortega, por ejemplo, en la jurisdicción argentina. Entonces esto hace particularmente a estos dirigentes violadores de derechos humanos o dictadores, debería decir mejor, como Ortega y Maduro, de efectivamente ir a la Argentina, acercarse a la Argentina y evidentemente un alto riesgo de arresto en este caso. La reforma judicial que plantea Javier Milei que hasta el momento se ha garantizado la división de poderes parece ser que va a intervenir en el poder judicial de una forma más directa. Yo creo que si él está en contra de lo que él llama comunismo, socialismo y los regímenes brutales como los de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Rusia y Corea del Norte, estoy seguro que estos juicios van a avanzar más porque van a tener un contexto nacional favorable para que el poder judicial pueda realizar más acciones en el marco de este juicio que se está realizando por crímenes de lesa humanidad contra Daniel Ortega, la vocera gubernamental y los otros altos funcionarios nicaragüenses. Estas causas contra los Ortega Murillo podrían alejarlos de la nueva administración que asumirá en menos de 20 días. El régimen difundió un comunicado en el que saludó la pacífica jornada electoral celebrada en Argentina y deseó éxitos a la nueva administración. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!